Ya desde el mes de abril del año 2020, por disposición del Ministerio de Educación, se refuncionaliza el servicio de comedor escolar, bueno, como medida protocolar y de cuidado, y desde ese momento quincenalmente se entregan módulos alimentarios. Es decir, se transformó el servicio diario del almuerzo escolar en un sistema de módulos alimentarios quincenales que se entrega a cada familia. Bien. Y en esa entrega, ¿hay qué tipo de productos, por ejemplo? Y bueno, veníamos entregando un módulo hasta fines de diciembre, que los productos están establecidos por circular de la Ministra de Educación. En enero y febrero, en estos meses de calor y de verano, el módulo se cambió un poquito. Pero en líneas generales, en estos meses de receso, el módulo contiene fideo, arroz, una caja de puré de tomate, un kilo de harina, atún, aceite, una lata de jardinera, un durazno al natural, azúcar, leche, cacao, té y mate cosido, en líneas generales. Bien. ¿Todo esto una vez cada 15 días? Una vez cada 15 días, pero bueno, hemos sido autorizados en el mes de enero, como todo el personal escolar está en sus licencias anuales ordinarias, se autorizó a que se haga las dos entregas en una sola fecha. En nuestro caso, eso aconteció el 13 de enero. El 13 de enero la escuela estuvo abierta por la mañana a cargo de las dos vicedirectoras, hicieron entrega de los dos módulos correspondientes al mes de enero. Bien. Claudia, y la idea seguramente será entregar en el mes de febrero el próximo módulo. Tal cual. En el mes de febrero tenemos que volver a hacer entregas quincenales, calculamos que, por una cuestión también de personal licenciado, las dos entregas se van a hacer a partir del 18 de febrero, que ya estamos, todo el personal funcionando en la escuela. Entre el 18 y el 28 de febrero se van a llevar a cabo las dos entregas que correspondan a febrero. Bien. Está muy bien. ¿Y para cuántos chicos los distribuyen? Y en este momento estamos entregando para 67 familias. Bien. Cada familia puede ser que tenga inscrito un hijo, dos, tres o cuatro en el comedor. El sistema de módulos es por familia. Bien. O sea, son 67 familias, pero se benefician en sí en mucha más cantidad de chicos inscritos. Claro. Claro. Esto también es una buena noticia, ¿no? Digo, para todas estas familias, porque me imagino que lo debían pedir o solamente con haber estado inscriptos como comensales ahí del comedor ya era suficiente. Siempre se tienen que... No, cuando empezó en abril se empezó a entregar los módulos para los niños que ya venían estando inscritos por sus equipos directivos desde el mes de marzo. Después el sistema funcionó como siempre. Cuando las familias quieren hacer uso del comedor escolar para sus hijos, avisan a la directora que corresponda, a la escuela a la cual asiste el niño. Las directoras ya saben cómo proceder. Inscriben en un sistema online que tenemos con el Ministerio de Educación. Siga el web, me notifican a través de una nota. Lo formalizan así, por una cuestión de cálculos que hago, diríamos, centralizando toda la información. Claro. Nosotros cubrimos esta necesidad no solo para los estudiantes de la Escuela 2040, sino para los inscritos de los dos jardines de San Carlos Centro, Jardín 85, Jardín 254, y las dos escuelas primarias públicas, la Escuela 356 y la Escuela 365. Claro, claro, está muy bien. Está muy bien. Bueno, y un año que pinta con incertidumbre, Claudia, en cuanto al funcionamiento todavía del comedor, ¿no? Porque digo, tal vez, si bien es absolutamente trascendente que funcione, bajo esta modalidad lo importante es que los alimentos lleguen a la mesa de los concurrentes. Exacto. Lo importante es que los chicos reciban, de alguna manera, los alimentos. Si no lo pueden consumir en el comedor de la escuela, que realmente las familias dispongan de estos productos para, bueno, poder alimentarlos. Y sí, se prevé que este sistema va a seguir por un buen tiempo, ¿no? No sabemos, la verdad que esta información y todos los reajustes y las organizaciones, como pasó en estos tiempos de pandemia, se van generando de un momento a otro. Pero calculamos que con el sistema de comedor escolar vamos a seguir un buen tiempo así. Si las retomamos, retomamos puede ser con un sistema bimodal. Esto va a implicar que cada niño, que cada núcleo familiar tenga que llevar a sus hijos en distintos días, horarios a las escuelas. Y, bueno, no es fácil después saber entonces qué niños asisten al comedor escolar, están en un sistema bimodal ese día, presencial, no presencial. Es un poco complicado. Claro. Pero lo vamos a ir resolviendo. Siempre fue así y, bueno, hasta ahora nos ha ido saliendo, creo que, bastante bien. Seguro, seguro. Son un modelo para mirar siempre en toda la organización. Bueno, son desafíos nuevos. En todas las escuelas les pasa más o menos lo mismo, ¿no? A ver, ¿cómo implementar lo nuevo, allornarse la tecnología, brindando la mayor cantidad de contenido posible? Exacto. Y, por supuesto, que agradezco a todas mis compañeras de los equipos directivos de las cuatro escuelas que mencioné, porque ellas meticulosamente van haciendo la carga al sistema que corresponde. Estamos todo el tiempo en contacto, donde mes a mes me van anticipando los listados y las cantidades de alumnos inscritos. Y eso me facilita a mí muchísimo la labor de organización, reserva de productos, armados de módulos, así que es un trabajo...